Vamos a bailar una cumbia con papas para la banda que hoy nos acompaña Como dice Una con papas ¡No me luces, mi niño! ¡No me luces! ¿Cómo dicen? ¿Qué son? ¿Cómo dicen? ¿Cómo baila Flaminda Jr? ¡Mis estrellas en la noche! ¡Dale, mi niño! ¡Y un, dos, y un, dos! ¡Dale! ¡Dale, mi niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo mami! ¡Dale! ¡Suéltala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!